Marta los quiere saludar. Muchas suertes, muchas felicidades para este año también, mucha salud. Y que el señor esté con ustedes, que los acompañe. ¿Y vos lo engañas? No, todavía no. Ella va a viajar así con su pasaporte, con un papelito que tiene de... Sí, hasta ahora no se sabe la respuesta. Pero tiene una cosa de migración que dice que se está haciendo el papeleo, estábite. Y me ha respondido todavía, pero con eso es cualquier cosa, si la paran, ella puede mostrar su papel. Mira, aquí te la pongo. Entonces ya, pues. ¿Aló, hijo? Ay, feliz año para ustedes también, para todos. No, aquí todavía no ha llegado el feliz año. Sí, sí, sí. ¿Qué hora es aquí, Elsa? Son las 11 y qué? 11 y 10. 11 y 10. No, 11. 11 y 5, 11 y 5. Ah, 11 y 5. No, 11 y 5. She's just recording. Ah, sí. Ah. Ah, bueno, feliz año para todos ahí, que tengan mucha salud. Y... Un nuevo año muy... No lo paso a poner, ¿no? Ok. Sí. Ah, Guillermo, está ahí, que qué bueno. Cuidado, no hay técnico, cuidado. Me saluda a Evelyn también, que tengan todos un feliz año. Ajá, pásamelo para saludar. Dios lo bendiga, hijo. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga. Feliz año, hijo. Dios lo bendiga. Sí, Guillermo. Bien, bien, hijo, bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo también. Teresa está ahí, ¿no? Sí. 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 Sí, ya me dijeron eso. Sí, ya yo supe eso temprano. Sí, ya yo supe. Y Teresa se fue para La Rosalera. Ajá. Sí. Díganle que está para Florida. Mire, mijo, yo me voy para Florida el miércoles. Sí. Me voy con José. Yo llego a un aeropuerto y él me recoge ahí. Entonces voy a ver a Brian y a estar por allá. Ajá. Entonces, sí. En el nombre de Dios. Yo aquí me voy sola para... De Chicalgo, de Chicalgo sacó sola para allá, pa. Bueno, yo creo que no. Dios quiera que no. Sí. Ajá. Sí. Dios lo bendiga, mijo. ¿Cómo está? Feliz año, feliz año. ¿Ya como que fue el feliz año allá? Ah, aquí no. ¿Quién no? ¿Ah? Ajá. Sí. Sí. Ajá. 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 Entonces. Sí, aquí están las dos. Ajá. Se las voy a poner. Dios lo bendiga, mijo. Y feliz año para todos, con mucha salud. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo también. Sí. Aló, soy Guillermo. Es un total. Hola, que le diga. Feliz año. Feliz año. Que te acompañe este año, 2011, la CICEA. Sí, que mucha salud para el niño, para ustedes. ¿Cómo? Ay, esto sí está picando. Ah, sí, sí. Ok, llegan primero que nosotros. Están más adelantados ustedes que nosotros. ¿Te imaginas? Llegaron primero. Están más adelantados aquí en Estados Unidos. Llegaron primero de ellos. En la casa aquí, en la mía. Aquí abajo. No, aquí abajo. En el apartamento de abajo. Ajá. Es la mía. Yo vivo en el apartamento de abajo, en el segundo piso. Sí, en el apartamento mío. Sí. ¿Cómo? Sí, ya comimos. Ya comimos. Hicimos pan de jamón, nosotras. Quedó bien sabroso.